Manipulaba la cuchilla para compactar los residuos sólidos, cuando terminó cortándose la mano. Era cerca de las 9 de la noche de este domingo 14 de julio, cerca de la intersección de Prolongación Guido y el Girón Piura, cuando Dani Yayico Rojas, de 27 años, quien laboraba desde el 15 de marzo como trabajador de limpieza pública, terminaría con la mano mutilada. Entonces, inmediato fue atendido por sus colegas, quienes lo han atendido en los primeros auxilios y lo han llevado al Hospital Regional Ramiro Priale Priale, donde ha sido atendido por el dermatólogo. Los otros, los gerentes, mi persona, el gerente municipal, todo el personal de la municipalidad nos hemos conducido allá para apoyar a los hospitales de todas las facilidades, inclusive los de seguridad del trabajo, también personal especializado, se ha acercado y hemos visto como resultado ese aspecto un poco cortito, donde en este accidente laboral el compañero ha perdido la mano. Sus compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo, pero ya nada podían hacer. Lo trasladaron hasta el E-Salud del Tambo y recogieron la mano mutilada con la posibilidad de realizar algún injerto. Sin embargo, el médico de turno indicó que el trabajador de limpieza había perdido la mano y no se podía realizar la reimplantación. Es un personal que está con la 728. Ustedes saben que el acuerdo de ley se establece que una vez que una persona cumple tres meses de prueba, automáticamente los de 728 entran en su calidad permanente. El seguro cubre todo esto. La municipalidad está haciendo los trámites, la municipalidad está vigilando, estamos haciendo el apoyo integral, tanto el señor alcalde, los funcionarios, inclusive se ha dado la orden de que constantemente esté a un personal viendo la evolución de su salud. Ya lo habían cedado, pero hoy nos han informado que ya lo están interveniendo porque esa es justamente la etapa para su recuperación. No solamente se va a dar un tratamiento de orden físico, médico, sino también psicológico, lo que va a permitir que este trabajador se mantenga en la unidad de limpieza pública. Autoridades de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en compañía del alcalde, llegaron hasta el Hospital Ramiro Priale Priale para dialogar con la familia y brindar el apoyo emocional así como administrativo. El gerente precisó que después de que el trabajador sea sometido el día de hoy a una intervención quirúrgica, se esperará el tiempo de recuperación que sea necesario y posteriormente se lo trasladará a una oficina hasta que su recuperación sea al 100%. Sin embargo, tendrá que llevar un tratamiento con la posibilidad de colocarle una prótesis.